Bueno, dentro del calendario civil está el día 6 de enero, como fiesta de los Reyes Magos. Pero dentro del calendario litúrgico los celebramos hasta el día domingo, el próximo domingo, en que celebramos la Epifanía del Señor, que es la manifestación. Unos magos que vienen del oriente y que vienen preguntando en Jerusalén dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer. Y sobresalto para muchos, ¿verdad? Y son enviados precisamente a Belén. En Belén es donde van a encontrar al niño recostado en el pesebre. Van a encontrar al niño con José y María. Y aquellos magos que vienen del oriente, pero llenos de fe, encuentran a Jesús, se postran ante Él, lo adoran y le ofrecen unos regalos. Como los reyes traen los regalos al Señor, al niño Dios, así también se acostumbra dar regalos, ¿verdad?, en el Día de Reyes. Un don, un presente, un regalo. El regalo que hacen los reyes magos, pero el regalo que nos hace Dios de su propio Hijo.